Bueno mi gente de YouTube, adivina qué moto vamos a probar en el día de hoy Ahí está la moto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno mi gente estamos aquí con Josué Para los que no saben a él fue que yo le compré esa moto y ahora él se compró esta, él subió a esta Y la R3 ¿Quimado? Sí Ese trip tú lo tenías como para parquear con tu amigo ese Y después tú dices que chucha, esto no es lo mío Bueno, vamos a ver La llavecita va en el centro del tanque Clic Prende de una Siento como que el timón está más abajo Que la mía No la tienes en neutral Es como un tractorcito, estaba de nada Se siente igual a la 690 que yo tenía Yo tenía una La tenía compartida con un amigo Y el motorcito es igual Tiene como ese torquecito No, no 701, esta es la moto que yo realmente Me gustaría tener Y vamos a darle una vueltita para ver Cómo se siente, se siente bien amplia Esta moto Chucha Tiene como duco fucking fuerza esta vaina Verga Bueno mi gente, me tengo que poner esta vaina para Porque mira, estoy en segunda Y ya está en 74 kilómetros por hora En segunda ¡Hue puta! Ya ni me amarré el casco Ni me amarré el casco Espérate, tengo que amarrarme esta vaina Brother Esta vaina ¡Hueurea! O sea, lo que mi moto hace De primera a sexta Está en la hace En tercera ¡Huevo! Para aquí un momento Tengo que amarrarme este casco Este cloche es súper suave Es como hidráulico Hay que darle como bien suavecito a esta moto Porque si no esta vaina va a salir volando ¡Huevo! 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 Ahora, el frenado de la moto es disque, wow. La tocas con un dedo y ya la vaina está frenando. Y ahí está como en cuarta, quinta y la vaina igual quiere jalar. Igual quiere jalar. Mira cómo frena, sin compresión ni nada. Frenar duro, man. Un poco similar a la 690 enduro esa que, perdón, 690 KTM Duke esa que tenía. Esta es primera. Vergas. Te lo juro que las manos se me querían salir del manubrio, güey, wow. Por eso como que se me trabó el cambio con el crotch. O sea, tiene tanta fuerza, tanta fuerza la moto, brother, que mi mano se quiere ir del timón. Así mismo te lo puedo decir. O sea, tienes que agarrar esta vaina duro porque este es un bicho, brother. Que va a cubrería con todo. Vaya la pinga, güey, wow. Yo quiero una de estas, man. Esto es una super moto. Realmente pasa, que hace la reverencia en la perra, güey, wow. Aquí hay como un saltito ahí rato. O sea, no me puedo ni meter la quinta porque... Ahora, mira que la moto no se siente tan pesada como uno lo esperaría. O sea, una moto arriba de 600cc. Qué mera. Buena compresión el motor. Vamos a ver cómo hace con las curvitas. Se ve un poco más pesada en las curvas, pero... Bueno, chucha, la vaina cuerea duro, güey. No puedo hacer un top speed a esta moto. Te lo juro, ni con la 636 siento ese estilo de jalones que la puta te quiere fucking... Es como ir al gimnasio, güey. Chucha. Hay que como que... Uno tiene... Este tipo de motos uno tiene que acostumbrarse bien. Porque... Estamos en primera, mira esta pena. ¡Vierga! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que tiene como un quick shifter porque veo que le pude meter cambio a velocidad cuando estaba ahí nada. A ver. Sí, tiene que tener como un quick shifter porque... Yo creo que es peligroso tratar de agarrar el cloncho cuando vas a esa aceleración. ¡Vierga! ¡No, pero...! ¡Vierga! ¡Vierga! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Wow! ¡Qué emoción, güey, customizable! No tienes idea de la emoción que tengo yo de manejar esta moto, bro. O sea, la moto, bro, pero ¿para qué vas a tener superbikes y puedes tener este test bestias? Es una bestia. Es una bestia. Es una bestia, bro. ¡Wow! Y ni siquiera me voy a poner Ste美元 con una moto que no conozco, que... te aseguró más acá la chucha está buenísimo la verdad que está buenísimo y avisa cuando la vende esto lo que es una moto que te da emoción seguro que ni en la 636 que yo tenía tú sientes que también es por la manera que es la moto como es así pues estilo motor también sientes el viento y no tienes ese asiento que que te agarra tratar de meter el coach cuando vas cuando vas a pingas sobre el escro con error tienes que como hacerlo como al tiempo no acostumbran me quiere arrancar los brazos del timón pero la verdad que yo que está la mejor bestia que hay en el mundo huevo para que compras de superbike más a vaina pero cuesta un poco de plata chucha pero vale la pena es como por ejemplo mira esta que tú me vendiste brother yo ni siquiera pienso venderla yo me lo voy a quedar por siempre porque ya ya habrá que yo te la compré y ya pasaron 23 años para que la va a vender si la va a clavar en de que me van a meter el dedo y le va a perder todo a la moto paso me la quedo y la tengo ahí para una moto colección o si llega un amigo pues un amigo de esos amigazos dije puede verte compro la moto me quiero meter contigo en el mundo de las motos yo entonces bueno le vendo la mía pero chucha esta vaina es yo ya yo quiero una man ya esto no lo quiero quiero una de estas pero anda más duro que la 690 si yo veo que atrás le tienes como de ese 43 43 43 de ser porque probablemente le hicieron 43 para que tuviera más alcance carretera a ver 42 a huevo verga por el 47 para que tú veas como esa vaina se va y en una llanta siempre ok a ver en primera cuando le metí con todo si se quería levantar ahí la la solté solita en segunda más o menos pero ya segunda como que ya te notas en ese peligro de que si saque porque esta vaina es creo que es right by wire o sea que esto no se siente que cuando le das boom ya la moto salió disparada también este clutch es demasiado suavecito cuando estás acostumbrado al clutch mecánico desde de cable entonces a veces como que se te suelta a veces de la nada y boom sale la motito dispara frente pero man qué belleza brother chucha lo único bueno porque yo soy yo no sé mal lo que pasa que te quita el feeling del poder de estar porque esta vaina es atrapado eso es puro catalizador pero ya te estoy diciendo el tipo de mil dólares y de segundo y veías a ver uno no vale la pena se sabe que viene de la gente que la gente ya trapo viene con la caja de aire y todo y entonces a otra vaina más los frenos de esta vaina son una belleza no y tiene a veces sí sí esto tiene como un botón y lo intenté hacer pero era que tú con un dedito nomás es así a la vaina está frenando como si fuera más fuerte que la comprensión del motor y ya me encantó mira que yo juraba que se iba a sentir más pesadillo de seguro es más pesada pero no se siente pesada no es que también va a girar a las curvas y eso no se siente pesada para nada que emocionado cuánto cuánto pagaste tú bueno esto lo voy a quitar bueno mi gente ya se acabó el video nos vemos en el próximo video este es fracking metal si tú eres latino o hablas español asegúrate de apoyarme y dale un subscribe a este canal y asegúrate de darle share si te gustó este video muchas gracias a todos